¡Hola mis amigas de Facebook! Soy Coach Isaralón de Ponte en Forma con Gio Fitness y hoy quiero tomarme el tiempo para invitarte a nuestro próximo grupo de reto que estará comenzando en agosto 15. Nuestro próximo grupo de reto va a ser del programa tan exitoso del 21 de Fix y quiero tomarme un tiempo para explicarle a esas chicas qué es lo que viene en programa porque me han preguntado muchísimas qué es lo que trae el programa, cómo es el kit, etc. Sé que he hecho muchísimos videos acerca de esto pero tengo siempre, casi todos los días tengo más de 10 chicas nuevas en mi página así que decidí hacer otro videito para explicarles a ustedes qué es lo que trae el 21 de Fix y cómo funciona. El 21 de Fix te va a estar trayendo un programa de ejercicio el cual vas a estar haciendo desde la comunidad de tu hogar viene con dos CDs, dos CDs con diferentes rutinas que pueden ver aquí que tienen diferentes rutinas ok, entonces te va a venir con dos CDs, te va a venir un regalito que es un CD valorado de $19.95 pero va a ser un regalo de mi parte por haber adquirido el kit de parte mía y este workout de FAIL está brutal, este cardio a mí me encanta, ok. Se va a venir con un librito así que es la guía nutricional en la cual te va a decir qué comer, qué no comer, cómo utilizar los contenedores, recetas, etc. También te van a venir los famosos contenedores, estos contenedores yo no me canso de promocionarlos porque es lo mejor que me ha pasado por lo menos a mí y a mis chicas y son un exitazo porque no tienes que contar calorías, no tienes que estar pendiente a que si estás comiendo de más o estás comiendo de menos estos contenedores lo van a hacer por ti, verdad, porque una vez que tú miras las comidas ya tienes todo medido y no tienes que preocuparte, estos son los famosos contenedores que tenemos que vienen con el programa del 21 Day Fix el verde va a ser para los vegetales y cómo funcionan los contenedores es que después que cocines tú mides tus comidas y si te acaban el contenedor y te cierran la tapita quiere decir que lo llenaste correctamente este es para los vegetales, tiene un stickercito ahí encima que dice veggies en inglés te va a venir también el contenedor violeta que es para las frutas, es súper, súper, súper violeta, bien lindo entonces te dice ahí la fruta, te viene con esa estica para que tú le vayas poniendo esa estica para que sepas de qué es contenedor, entonces está el contenedor de las proteínas, de las carnes, etc. entonces el contenedor de las grasas saludables, que es el contenedor azul, el contenedor aranjado que es de las semillas y los dressing y el contenedor amarillo que es para los highball drama este es un contenedor así chiquitito, pero es suficiente para las medidas estos contenedores tan maravillosos te dan las medidas correctas para que tú te enfoques en tu nutrición lo más que me gusta de estos contenedores es que a veces muchas chicas dicen quiero bajar el área abdominal, no puedo sacar abdominales, etc. chicas, los abdominales o el área abdominal se hace en la cocina ahí es que vienen estos contenedores porque el contenedor te va a ayudar a que te enfoques a que tengas las medidas correctas, las calorías correctas, que no te pases ni comas de menos para que entonces esa área abdominal que tanto problema tienes con ella vaya entonces bajando en conjunto con los ejercicios porque tienes que aplicar los ejercicios para que entonces trabajes tu área abdominal los contenedores te van a venir como en un paquetito así también te va a venir el vaso para tu batida Checkology y lo más importante, lo que me ha salvado a mí la vida, la batida número uno en el mercado ahora mismo, la batida mejor que esta con más de 70 ingredientes super naturales que te va a dar energía en un reemplazo de una sola comida al día no necesitas estar tomando otro tipo o tantas batidas al día solamente con una es suficiente si tienes problemas con regulación te va a ayudar a regular hay algunas personas que he tenido testimonios en mi grupo de reto que han sido diabéticas y llevan muchos años tomando la Checkology y le han regulado la azúcar bastante y esos son testimonios de mi grupo de reto acuérdense que todo está en ti, en como comas, en como te necesites, en que te estás tomando la batida esos son testimonios de personas de mi grupo de reto ok, todo esto te va a venir en este paquetito del 21 Day Fix la batida que viene de diferentes sabores este que yo tengo aquí es de tropical y chocolate vegano que es la más que me gusta pero viene una bolsa más una bolsa más grande de un solo sabor si no es que es de un solo sabor a la diferencia es que estos son 24 servicios y la bolsa son 30 servicios ok entonces te va a venir la batida te van a venir los contenedores te van a venir el programa de ejercicio los signos de ejercicio que son facilísimos de seguir ok no necesitas equipo más que dos pesas de mano un yoga mat lo haces desde la comunidad de tu vaso solamente pones el sí y haces tu rutina un exitazo no tienes que salir de tu casa no tienes que pagar membresía de gimnasio y nada por el estilo eso tienes el sí este es el regalo de mi parte y la guía nutricional ¿verdad? y entonces el vasito como le había dicho para su batida este vasito me encanta yo no yo tengo como 3 o 4 vasitos porque este vasito me fascina para mi batida entonces lo mejor de todo esto es que el kit está en oferta este mes ya se unieron a mi grupo de reto ya 7 chicas me faltan 3 chicas más para cerrar mi grupo de reto que va a estar comenzando ya mismito ya las chicas que recibieron sus que ya comenzaron porque no podían esperar más nada y le ha ido súper súper bien los primeros 3 días de limpieza que nosotros hacemos con la batida ya tengo chicas que me han rebajado 8, 5, 10 libras eso ha sido un exitazo el comienzo de estas chicas pero de parte mía voy a estar haciendo una rifa con las chicas que se unieron en julio más con las chicas que se van a unir en agosto voy a estar haciendo una rifa con esas chicas que se unieron ese mes esos dos meses yo apunto los nombres de todas las chicas que se unen así que voy a estar haciendo luego un video live cuando ya tengamos el grupo completo de todas las chicas que se unen para hacer una rifa del famoso programa de baile size este programa me gusta si te gusta bailar este programa es súper 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 fun es divertido sudas un montón aprendes a bailar yo era de dos pies izquierdos y aprendí a bailar con este programa de size voy a estar haciendo una rifa con las chicas que se unen al grupo de reto en julio y en agosto rifarles el programa size que viene también con un CD extra de Joyo On vas a estar participando si entras a nuestro grupo de reto para ganarte el programa size nunca había hecho algo así es algo diferente que quiero hacer para motivar a las chicas para que tengan un programa extra para que se lo gane ¿verdad? porque es una rifa así que si quieres entrar con nosotros con el programa Tony Monday Fix y hacer esta el reto cambiar tu vida ponerte en la mejor condición de tu vida y perder esas libritas de más entornar tu barriga aprovecha que el programa está en oferta este mes y vamos a estar comenzando en agosto 15 en nuestro próximo grupo de reto y vas a estar participando para que te ganes el programa size ¿verdad? en las rifas así que eso es todo lo que viene en el programa el programa está en oferta aprovechen la oferta de este mes que es súper súper excelente tener esta oferta cuando la ponen porque el programa es más económico así que te viene todo lo que te mencioné los contenedores de porciones estos contenedores tan lindos que todas nosotras amamos ustedes no ven mucho estos contenedores por ahí la guía nutricional el programa también está en español para chicas que no saben inglés te va a venir un un de workouts más o si estos regalos de parte mía y el y tu vasito para tu batida así que si quieres unirte con nosotras este es tu momento si ya estás cansada de mirarte al espejo de ver lo que no te gusta estás cansada de probar tantas dietas tantas resoluciones que te has hecho y nunca las has podido lograr este es tu momento para que logres todas esas resoluciones que aún no has logrado deja de estar probando pastillas deja de estar probando cosas que no funcionan porque aquí es todo nutrición nutrición salud y ejercicio no hay más nada mi gente este es el camino más fácil a escoger el camino de las pastillas el camino de los wraps el camino de esto y lo otro no es el camino fácil y inteligente para coger para bajar de peso así que este es el camino más inteligente yo llevo ya cuatro años haciendo los productos de Beachbody tomándome mi batida Shakeology y no me arrepiento ya he bajado 42 libras tengo muchos testimonios en los grupos de mis chicas de reto que han bajado muchísimo de peso algunas chicas han bajado 52 libras en tres meses 40 y pico de libras en dos meses pero son chicas que se han propuesto hacer el programa han participado en el grupo de reto ponen sus comidas se beben su batida a diario no dejan su batida y hacen los ejercicios utilizan sus contenedores así que si ellas pueden tener ese resultado tú también los puedes tener así que te invito para que este mes obtengas tu paquete o en el mes de agosto obtengas tu paquete para que comiences con nosotras en agosto 15 no te quedes fuera aprovecha esta oportunidad ya es hora de que cambies tu vida llevas mucho tiempo pensándolo y ya es hora de que te entres con nosotros a nuestro grupo de reto y vamos a ayudarte a cambiar tu vida así que si tienes duda o pregunta déjala debajo de este video para contestarte gracias